Se cree que hace 7.000 años el algodón ya se cultivaba en Asia. Hoy es la fibra vegetal más utilizada por la industria textil mundial... ...con 34 millones de hectáreas que suponen un 5% de todas las superficies... ...agrícolas del planeta y que dan trabajo a 100 millones de personas. Y es que esta fibra natural que ha representado uno de los mayores yugos humanos... ...y símbolos de su riqueza, tiene características difícilmente superables. Alto poder calorífico e hidrófilo, pese al confort de su uso por la transpirabilidad... ...ligereza y agradable tacto, muy resistente, puede ser estirado hasta el 500% sin romper... ...no es atacado por la polilla ni acumula electricidad estática... ...y resulta óptimo para tintar. Pero no venimos aquí para hablarles de ello, ni de su calificación máxima... ...en cuanto a sostenibilidad, sino de la tercera edición Expo Algodón... ...un evento surgido de la iniciativa privada comercial... ...pero que posibilita ayuda cual simbiosis animal ante los retos de cada nueva campaña recolectora... ...como la que se ha iniciado esta semana, hacia un colectivo que pese a los recortes... ...de la reforma del 2006, genera un negocio para 6.000 familias... ...posibilitando en torno a 700.000 jornales anuales. ...hay nuevas semillas de algodón, y conociendo, porque las que tenemos... ...porque con los años se van quedando ya atrasadas, ¿no?... ...y como este cultivo, aparte que está ya en los límites de poco rentable... ...pues hay que ir buscando nuevas alternativas... ...el año pasado por ejemplo tenía 24, este año tengo 20... ...porque claro, cada vez este cultivo va siendo menos rentable... ...y va uno buscando otras cosas, hay muchas plagas, que si hay que... ...entonces el coste pues va siendo más grande que lo que en verdad te está dejando... ...entonces muchas veces pues hay que echarle mano a la ayuda. Las plagas nos están atacando fuerte lo que es el gusano rozado... ...no sabemos ya lo que hace con él, porque ya las piritrinas prácticamente no le hacen nada... ...y tenemos una serie de productos que han sacado paliote y que van bastante bien... ...pero están a unos niveles de precios que no podemos llegar a ellos... ...no se puede aguantar un litro de producto, un litro de producto que valga 300 euros... ...bueno, para no mentir, 275 euros, más IVA, eso no se puede aguantar... ...eso los agricultores no lo podemos pagar, ¿eh?... ...y es buenísimo, ¿eh?... ...pero no lo podemos echar, no está al alcance nuestro, ¿no?... ...entonces venimos buscando lo que podamos encontrar... ...o mejores producciones o semillas transgénicas... ...a ver qué es lo que podemos poner, porque lo que no vemos... ...que los políticos no se acuerden de nosotros, tengamos el más intragénico... ...que estamos viendo que no pasa nada y sin embargo el algodón no lo admite, ¿no?... ...cuando es una cosa que no va a la boca, ¿no?... ...si desde Europa le hacen otro ataque más en las ayudas, en las poquitas ayudas que tenemos... ...el algodón desaparecerá, porque es imposible poner algodón... ...a 50 o 60 pesetas al kilo con los costes que tienen los impus... ...porque los impus todos los años suben... ...una plaga que es el gusano de alambre, oro vive... ...que no hay forma de controlarla ahora mismo, lo quitaron la administración... ...y prohibieron desde Bruselas, el gobierno central y la propia autonomía... ...prohibieron el producto que controlaba sin darnos una alternativa... ...si nos lo prohíben nos dejan la plaga... ...el algodón en el Baja Guadalquivir, sobre todo en el Baja Guadalquivir... ...es un cultivo que no puede desaparecer... ...porque de qué se instituimos 60 o 90 mil hectáreas". Andalucía hoy con 60.400 hectáreas de cultivo... ...aglutina un 99% de todo el algodón español... ...en detrimento de otras comunidades históricamente productoras... ...como Extremadura y Murcia... ...tiempos de desregulación y cultivos en secano... ...en los pasados años 80, en que se llegaron a contabilizar... ...hasta 135.000 hectáreas. "...y es un cultivo que... ...en el cual la administración no tiene ensayo público... ...como en cereal, como en gigasola, donde hay ensayo público... ...y al final y al cabo, lo que pretendemos es unir fuerza... ...hay que aportar soluciones nuevas al sector... ...tanto en cuanto a producto, como en su formulación... ...como en su combinación, como en su modo de aplicación". "...al final, es intentar, entre todos, orientar el agricultor... ...a, digamos, todas las novedades... ...y todo lo que ha pasado desde el año pasado en el cultivo". "...creo que todos la conocéis la Junkal, ¿no?... ...en la variedad, digamos". Han sido, precisamente, las últimas novedades... ...en variedades precoces de semilla altamente productiva... ...en ciclo medio o corto... ...y de materias insecticidas polivalentes y defoliantes... ...las que por el posible ahorro en pases de maquinaria... ...concitaron mayor interés. No debe olvidarse que tanto el algodón andaluz como el griego... ...y por tanto europeos... ...pese a su rendimiento, resultan cultivos forzados... ...en cuanto a horas de sol... ...más propios de regiones tropicales y subtropicales. "...yo trabajo para Beltin... ...Beltin es una empresa belga... ...con capital japonés... ...ahora mismo los japoneses son los que están investigando... ...las moléculas nuevas... ...y la mayoría de nuestros productos pues son japoneses... ...un producto que traemos aquí para la expalgodón... ...es el tepequi, es su materia activa flonicamida... ...es un nuevo modo de acción, sistémico y traslaminar... ...para el pulgón... ...y la característica principal es eficacia y persistencia altísima... ...y la característica importante es que respeta fauna auxiliar". "...es un nuevo insecticida que incorpora un doble concepto... ...un doble concepto porque es a la vez insecticida de suelo... ...y nutriente para el cultivo... ...de tal forma que conseguimos dos efectos... ...por una parte proteger el cultivo contra las plagas... ...que atacan al principio en el enraizamiento... ...y en el estado de plántulas... ...y por otra parte le estamos dando a la planta... ...un mayor desarrollo radicular e inicial de la parte aérea... ...que la capacita para al final hacer más órganos fructíferos... ...hacer más cápsulas". "...es una planta que pone su primer eje fructífero... ...despegado del bastante del suelo... ...entonces a la hora de cosechar... ...es bastante fácil para la máquina... ...los maquileros les gusta mucho por ese sentido... ...deja una acogida buena y realmente el maquilero lo que busca... ...es que cuando se coseche quede la parcela limpia... ...en una pasada va todo". Tampoco faltaron las últimas innovaciones... ...en nuevas tecnologías para posibilitar agricultura de precisión... ...es el caso de este dron... ...con cámara de cuatro espectros y software integrado... ...muy alejado de un simple juguete para ver desde el aire... ...y con forma muy similar a la nueva generación... ...de aeronaves experimentales no tripuladas... ...de los Estados Unidos... ...capaces de llevar a cabo misiones mediante computador autónomo... ...en la idea de eliminar el factor humano en la cadena de toma de decisiones. ...esto es lo que registra... ...lo que los cultivos tienen en su hoja... ...y nos lo llevamos con una SD card que se incorpora aquí... ...y es lo que trabajan mis técnicos en oficina... ...siempre miran este como un dron... ...pero esto no se fijan... ...se piensan que es de corcho... ...que no sirve... ...cuando este equipo está en torno a los 1.500 euros... ...y estos equipos en torno a los 25.000... ...no les vendemos... ...sino que usamos distintos equipos para distintas tareas... ...con 10 euros por hectárea un agricultor puede ver... ...un mapa de este tipo... ...que es un poco los nutrientes que tiene que echar... ...o un peritaje agrario donde un maíz... ...de un jabalí ha entrado y ha podido provocar... ...pues un incidente y se lo cuantificamos". Agricultura cifra en 180.000 toneladas... ...el aforo realizado esta campaña al algodón... ...por lo que continuarán las penalizaciones... ...en ayudas comunitarias por rebasamiento de cupo... ...950 euros en vez de los casi 1.300... ...que habrían de ser por hectárea... ...para un cultivo en el que aunque pueda parecer... ...un contrasentido... ...Europa importa cerca de 100.000 toneladas anuales.